Ding dong, I know you can hear me, open up the door, I only wanna play a little, ding dong, you can't keep me waiting, it's already too late, ding dong, it's like I have one, now you're it, ding dong, it's a consequence. Fuera de mal pedo, cuando la escuché por primera vez, se me salieron las lágrimas y me sentí super extraño, jamás me había pasado algo así. No estaba preparado para escucharla y solo le hice por curiosidad. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado de la famosa canción del suicidio? Seguramente no, pero las historias más espeluznantes no son las paranormales, son las que de hecho pertenecen al mundo real y esta es del mundo real. Esta historia empieza en Hungría durante los años 30. La Gran Depresión no solo afectó a los Estados Unidos, sino que también a Europa donde se respiraba climas de guerra. Y si lo anterior dicho fuera poco, resulta que allá en Europa lo veían venir con mucha anticipación y eso tomado de la mano con el deslave de la clase media, el hambre, la miseria, el terror y el pánico, hacían de la vida muy gris y muy miserable. Fue entonces cuando un compositor, de la mano de un poeta, compuso una canción. Era muy bonita y como en aquel entonces la competencia musical no era ni por asomo tan grande como lo es hoy, su obra en conjunto no tardó mucho en salir a la radio. Fue el principio de una serie de eventos aterradores por no decir más. La famosa canción de este dúo hasta entonces desconocido ocasionó una ola de suicidios. La policía así lo supuso porque la última pertenencia en manos de muchas de las personas que se quitaron la vida, como hasta incluso tomar una navaja y cortarse la propia garganta, era un disco al lado emitiendo sonido blanco y que contenía la dichosa canción. Incluso algunos tuvieron la molestia de escribir la letra en una hoja de papel antes de cometer suicidio. Alrededor de toda Hungría se registraron 17 suicidios reales y en todos había algo que equiparaba e igualaba todas estas muertes desafortunadas. En cualquier caso de suicidio no tardaba en aparecer la misteriosa canción. Resulta que el creador o el poeta Receres la había compuesto inspirado en una novia suya que se quitó la vida saltando por una ventana. Este evento lo marcó muy negativamente o al menos eso cuenta la leyenda. Tras esta canción, parte de las estrofas de la misma están compuestas por la última carta que dejó su amada antes de pasar a mejor vida. El señor Ceres por poco se mete en problemas legales porque esta canción así alentó al suicidio. Leamos algunas de las estrofas. Triste es el domingo, entre las sombras lo pasa entero. Mi corazón y yo hemos decidido que se acabe todo. Pronto habrá velas y oraciones tristes. No hace falta ser un detective para saber que habla sobre un suicida, sobre alguien que va a acabar con su propia vida. Pero, al estallar la 2da guerra mundial, Hungría ya no tenía tiempo para historias de esta naturaleza, así que la canción quedó dormida durante mucho tiempo hasta que fue exportada a Estados Unidos donde se le dio el nombre de Gloomy Sundaei, o sea Domingo Triste, basado en el nombre original. Si ustedes pensaban que dentro de la realidad tenebrosa de esta historia, esos 17 suicidios eran una simple coincidencia de cara a que la canción se encontraba cerca de las víctimas, cualquier duda se disipó. Gloomy Sundaei volvió a causar una oleada de suicidios en masa, esta vez más de 50 alrededor de todos los Estados Unidos de América, entre los años 50 y los 60. ¿Cuál era la paradoja? Esas décadas fueron las más prósperas que vieron jamás los Estados Unidos, su bautismo como una gran potencia, la más dominante de todas. Esto quería decir que no tenía nada que ver con crisis económicas, que Gloomy Sundaei se estaba cobrando a puño limpio a sus víctimas, gente que se cortaba las venas, personas que se tiraban desde su apartamento, o quienes sin tanto drama decidieron deserrajarse la tapa de los sesos de un disparo. Todas esas muertes, todos esos suicidios, tenían algo en común. Gloomy Sundaei andaba cerca. Muchos psicólogos recomendaron encarecidamente no escuchar esta pieza musical en una lengua que pudiera entenderse. Es preferible escucharlo en húngaro que en inglés. Esto no es ficción, por algo se desaconsejan escuchar tango cuando uno está deprimido. Aquí hay una canción que parece ser mucho más poderosa hasta el límite de lo terrorífico. Pero, ¿quieren saber lo peor de todo? Durante los años 60, investigando el origen de esta canción, intentaron dar con el compositor de la misma. El compositor los llevó al poeta, lamentablemente ahí terminó todo, puesto que el señor Ceres se había suicidado, saltando desde la misma ventana por la que su amada se quitó la vida. Difícil distinguir la verdad de la leyenda en esta historia. Lo que sí nos queda es una melodía intensa con interpretaciones tan diversas como inspiradas. La leyenda en esta historia. 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 La leyenda en esta historia.